Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo gameplay, chicos, estamos aquí en un video más de Clash Royale Y bueno chicos, empezamos abriendo un cofre de oro en Clash Royale Y bueno, siempre como les digo, déjenme 10 likes para seguir subiendo Clash Royale, claro que sí Y bueno chicos, ahí tengo mi cofre gigante, pero antes de todo quiero invitarlos a ustedes Para los que no tienen clan o los que tienen clan y no hacen mucho parte de ese clan Que se vengan aquí a mi clan, todo lo dejaré en la descripción, dejaré comentarios como pueden buscar el clan Y pues ingresar al clan donde estoy, ¿no? Y bueno chicos, mientras yo abro estos cofres de oro que están bastante buenos Les quiero recomendar muchísimo que apoyéis muchísimo este video Abrimos el gigante, 6 magos, perdón 5 magos, 13 valquirias y 116 descargas, ¿vale chicos? Es un montonón de cosas Y bueno, podemos mejorar 3 cosas, pero pues solo una de ellas, ¿no? Yo pienso que por ahora vamos a mejorar el montapuercos, me gustaría mucho Pero voy a mejorar la descarga, ¿vale? La descarga es una arma bastante, muy, muy bastante buena Para poder jugar, pues, batallas en online, ¿no? Bueno, este es el mazo de mío, pues, de hoy para ir a ganar cofres tochos, ¿no? Vamos a ver si nos toca cofres tochos Nuevamente lo reitero chicos Por favor unirse al clan en el que estoy Estoy tratando de invitar a toda la gente posible Para que podamos estar jugando, hacer partidas, pasarlas supremamente bien Y pues por favor conectense Y hablamos ahí, me dan ideas Y podemos subir y grabar videos más chulos, ¿no? Bueno chicos, estamos en una arena 6 Con un nivel bastante alto chicos Esta partida me va a hacer que no la voy a poder ganar No es por negativismo ni nada de eso chicos Pero miren nomás con ese rompemuro nivel 8 chicos Es bastante alto Es muy probable de que no pueda ganar esta partida Porque, pues, tiene bastante nivel Sus tropas, ¿no? Sus cartas Vamos a ver que podemos hacer Nomás esos esbirros, miren como revienta Vamos a ver si lo podemos matar con la bruja Me manda una batida Perfecto, está jugando espectacular este chicos Pero bueno, empezamos ganando Vamos a tratar de defendernos lo mejor posible Ese mago me va a hacer muchísimo daño Creo que va a lanzar un gigante Perfecto, sé lo que me iba a hacer Ahora tengo un problema chicos Porque no sé con qué contraatacar Vamos a tirar los esbirros Pero no van a servir para nada chicos El mago se los carga prácticamente de uno o dos golpes Esa torre la voy a perder chicos No puede ser Empezamos muy mal este video Porque, pues, empezamos perdiendo Y además tiene una... ¿Una qué? Un hechizo de furia Una carita triste La verdad, esta partida es más que perdida Esos esbirros son casi mortales La verdad, tienen mucho, mucho nivel este... Esta persona que estaba jugando conmigo hoy online Pero nada, en la siguiente la vamos a remontar Vamos a tratar de no bajarnos a hacer al menos las tres estrellas Porque es muy probable que me las pueda hacer chicos Por el nivel de las cartas, ¿no? Además tiene furia Y pues la furia... Ustedes saben que la furia revienta muchísimo Es una carta bastante buena No más la descargas, ¿vieron? La descarga se cargó mi... 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 No chicos, no puedo hacer nada Mi valquiria Eh... Va a lanzar la bruja La verdad, esta partida yo sé que la voy a perder Tengo es contra que defender muchísimo Porque él tiene el hechizo de rabia Y lo más probable Luego ahí le tiré la descarga Bien chicos, no entendí por qué me mató Pues me lanzó la descarga No entendí por qué me mató los esbirros O sea que no le hago ni daño ni siquiera a los esbirros Lanzó un montapuerco tratando a ver si tiraba una torre chicos Pero él me lanza el hechizo de furia Y mire ese mago chicos Este mago es la pucha hostia chicos El mago no es una carta recomendable Pero con hechizo es una carta bastante letal, ¿no? Bueno, piquito 21 copas Vamos a jugar la siguiente La siguiente no la voy a perder ni por el shira chicos Ni por el berraco la voy a perder Lo voy a hacer por ustedes Vamos a ver cómo nos va chicos Lamentablemente perdí la anterior partida Eh... Pues... Eh... Siempre les traigo mis mejores partidas Y hoy les quería mostrar las partidas Quizás que pues Eh... Por X razón no las puedo ganar Vamos a esperar a ver si llega el mago también Vamos a contraatacar con los esbirros Contra el mago Eh... Contra el montapuercos Y nos vamos a la carga Bueno, él tiene flechas Pero mal tirada esas flechas Porque pues solo mata a los esbirros Eh... Lanza los espíritus de fuego La verdad no hacen nada Yo lanzo un montapuerco Y esa torre va a caer chicos Esa torre tiene que caer Porque... Tiene que caer Vamos chaval Ahí está al suelo Esa... Esa torre Vamos a reventar la torre principal Un poquito más Bueno Lanzo a llegar mi gigante Muy bien jugado Para el jugador Pero mal lanzado esos bárbaros Los bárbaros no sirven para Eh... Contraatacar jamás en la vida Vale chicos Eh... Lanzo a... Eh... Bueno dejo ahí prácticamente Que la torre ataque Lanzo la bruja acá Para que saque sus esbirros Eh... Perdón Sus espíritus Y... Reviento el mago de montapuercos Vamos a atirar al gigante Adelante de la bruja Para que la bruja no reciba daño ¿No? Sino que todo el daño Lo reciba el gigante Bien perfecto Vamos muy bien Vamos brujita Haga lo más daño posible Esos espíritus Uy... Casi me la matan Pero no la mataron Lo bueno es que tengo la bruja Bastante... Con bastante nivel Que es nivel 3 Y eso mola muchísimo chicos Y bueno chicos Vamos a ver Cómo nos podemos defender Ahora viene el contraataque Acordaos que tengo la valquiria Para contraatacar el mago ¿No? El mago siempre se lo recomiendo Con la valquiria Bien viene esos Bárbaros Ahí lanzó la bola de fuego Tiene bastante nivel Los bárbaros Pero pues me dejó casi muerta La valquiria ¿No? Lanzamos montapuerco Cada uno Por cual... Los dos lados Y... Bueno me mató el montapuerco Ahí está Me mandó la descarga Para matar ese bombardero Vamos a ver si le podemos Tumbar al menos Dos torres Me conformo con dos torres Y bueno... La anterior partida Perdí tres Pero bueno... No pasa nada Lanzó una bola de fuego Ahí para... Matar a esos bárbaros Lanzó por aquí los... Los esbirros La valquiria por este lado Y bueno... Más que defendido esta partida Espero que les haya gustado muchísimo No olviden dejar su like Y nos vemos hasta el siguiente video chicos Muchísimas gracias a todos Y... Ahí le dimos duro A este chaval Vamos a ponerle el gigante Ahí para que no me rompa Ninguna torre Ese montapuerco Y nada Nos vemos hasta un próximo video Ya... Con dos coronitas ganadas 25 recuperamos casi las copas que prendimos Y los quiero mucho Adiós chicos Nos vemos hasta un próximo gameplay Bye bye Chau